Uy, y otra vez, la roconola, y esto va con su nuevo estilo musical A tu mujer la vi bailando por ahí A tu mujer la vi bailando por allá Con la cara sonriente ya no quería parar Ella se disfrutaba haciendo el tiqui tiquita El tiqui tiquita, el tiqui tiquita, el tiqui tiquita, el tiqui tiquita Yo no tengo secretos ni nada que ocultar Agárrate muy duro mi compa que ahí te va Lo que te voy a decir sé que no te va a gustar Pero tú eres mi amigo y te lo tengo que contar A ti te dicen el cachú El cachú, el cachú A ti te dicen el cachú El cachú, el cachú Y mu, y mu Y mu, y mu Cachudo, cachudo Cachudo, cachudo Súbalo, bájalo Súbalo Cachudo, 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 cachudo Que no te asuste tu mujer Y esto va para todos los cachudos de Nicaragua Es que ya sepa cornudo, del cielo le caen los cachos A tu mujer la vi bailando por ahí A tu mujer la vi bailando por allá Con la cara sonriente ya no quería parar Ella se disfrutaba haciendo el tiquitiquita El tiquitiquita, el tiquitiquita El tiquitiquita, el tiquitiquita La roconola mica armaba el bacanal Luego llegó el cachudo y se puso a tapinear La gente lo miraba y comenzaba a murmurar Miren ese cachudo que ni cuenta el será A ti te dicen el cachú El cachú, el cachú A ti te dicen el cachú El cachú, el cachú Y mu, y mu Y mu, y mu Cachudo, cachudo Cachudo, cachudo Oye ejercito, suéjame la marimba Que no te asuste tu mujer Oye mi gente Y esto fue La roconola mica Con su nuevo estilo Musical